Hay una gran variedad de bodegas y de etiquetas, de las cuales somos representantes de varias. Cada bodega que representamos debe tener aproximadamente entre 6 y 12 etiquetas distintas, en la cual varía el tipo de vino, si es un vino joven o reserva, y la cepa de la tinta también. ¿Qué significa justamente esto de que vos nos estás hablando, de las diferencias? Por ejemplo, dentro de un vino tinto, por dar un ejemplo, ¿cuántas variantes, cuántas diferencias puede haber? Está bien. Dentro de un vino tinto tenés diferentes tipos de uvas, en las cuales se producen las distintas variedades. Para poner ejemplo, lo que es un Malbec, un Cabernet Sauvignon, un Petit Verdot, un Bonarda, son distintos tipos de vinos tintos. Dentro de esos vinos tintos tenés vinos jóvenes que se les llaman, que no tienen paso por barrica de roble, ya sea barrica francesa o norteamericana. Y los vinos reserva, que traen a partir de los 6 meses de barrica en adelante, que reserva, gran reserva, que ya tienen otra contundencia. ¿Qué diferencia dentro del sabor puede tener un vino que pasa por barrica con uno que no? Bien. Como la imaginación lo dice, la barrica te da cierto aroma o tinte de madera, en el cual se siente. Y bueno, después lo que cada etiqueta predomine, si pueden ser frutados, frutos secos, ligeros o más contundentes. Claro. Pasando un poquito más a lo técnico, ¿hay diferentes vinos para las diferentes estaciones? Por ejemplo, ahora que todavía estamos en invierno, ¿qué vino es indicado tomarnos con el frío? Bien. Mirá, la estación va de la mano de lo que se llama un maledaje, en el cual el vino acompaña la comida y viceversa. A partir de ahí, podemos decir que cuando se come una buena pasta rellena, va un vino cabernet, sabiñón, que es un vino que va muy bien, marida muy bien. Después tenés, si querés hacer un pescado o una carne blanca de cerdo o de pollo, va muy bien los vinos jóvenes, ligeros, que no tienen paso por barrica. O los vinos blancos, un sabiñón blanco, un chardonnay, un semillón, ese tipo de vinos, pinón negro, también un tinto, que va muy bien con las carnes blancas. ¿Predomina el vino tinto sobre un vino blanco o esto se ha emparejado un poco más? Bueno, se ha emparejado un poco más a la verba variedad de hace tantos años a la fecha. O sea, antes había una cepa blanca principal que era el chardonnay y después se fueron abriendo en cuanto a variedad de etiquetas. Se venía un blanco, por ejemplo, y después se sumaron los vinos rosados. Pero siempre se vende mucho más el vino tinto. ¿Hay gente justamente que le da más importancia a la degustación del vino, que quiere ir probando justamente lo que es las distintas degustaciones? ¿O por ahí a la mayoría le da más lo mismo y va por lo básico? No, no, no. Cada vez más el cliente viene a buscar una experiencia distinta a la que viene consumiendo tal vez normalmente. Hay etiquetas muy bien elaboradas para diferenciar de lo estándar. Y bueno, con respecto a eso, ya en poco tiempo empezaremos a hacer los descorches y degustaciones si esta pandemia nos deja. ¿Qué otros artículos venden aquí en Detalpalo? Bueno, Detalpalo es una vinoteca en la que vende además delicatessen, artesanales, 100% artesanales de Mendoza. Este, dulces y saladas, ambas. Se venden tabacos, se venden habanos, se venden todo lo que son destilados. Hay mucho para regalo empresarial, estuches de madera de distintas cantidades de botellas en el interior. Así que opciones hay por demás para eso. ¿Y qué otro tipo de bebidas también vemos aquí en el local se venden además de los vinos? Bueno, tenemos representaciones de cervezas artesanales también, que van muy bien. Bueno, después todo lo que es whisky y destilados, aperitivos, va todo muy bien. ¿Es muy buscada el tema de la cerveza artesanal hoy en día, que ha crecido mucho en el ambiente? Sí, hay un nicho de mercado que prefiere las industriales y hay otro sector que se está volcando cada vez más a las artesanales. Al igual que está muy de moda lo que es el gin tonic, que también viene en lata. Este, opciones, bueno, el champán también viene en lata de hace un tiempo a esta parte. Opciones que se pueden consumir tranquilamente. Alejandro, muchísimas gracias por este rato. Gracias a ustedes por venir a visitarnos y quiero invitarlos a todos, que vengan a conocer local en Leritier, en calle Leritier 565. Así que bueno, cuando gusten, los esperamos.